Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Yo soy Jesús Naranjo y me da mucho gusto recibirlos hoy para platicar acerca de ese tema tan importante que es la hipertensión. ¿Y por qué digo que es importante? Porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, que fue realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro adultos en México padece hipertensión arterial, es decir, el 25.5% de la población padece de esta enfermedad. Y para platicar de ese tema le agradezco enormemente al doctor Carlos Enrique Guzmán Rodríguez que nos acompañe el día de hoy. Él es especialista en cardiología y medicina interna con posgrado en arritmia y estimulación cardíaca y actualmente también es cardiólogo en Cristus Mugersa Hospital Alta Especialidad. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Espacio Saludable. ¿Cómo estás? Bien, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes a los chicos. Gracias a Cristus por invitarnos a la serie de podcast. No, al contrario. Gracias a ti por darte este tiempo de platicar con nosotros y resolver algunas de las dudas que tenemos acerca de la hipertensión y pues bueno, para comenzar agradeceré que nos cuentes en palabras muy sencillas para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es la hipertensión arterial? Bien, la hipertensión arterial o presión arterial elevada es una enfermedad muy frecuente como lo acabas de decir tú y se caracteriza porque la presión dentro de las arterias o la tensión dentro de las arterias que la sangre ejerce sobre el corazón y sobre los vasos con el transcurso del tiempo va provocando daños y estos daños son los que van integrando el síndrome de hipertensión arterial. Estos daños se van a reflejar en el cerebro principalmente, en corazón, riñón y ojos. Son daños por elevación de la presión dentro de las arterias. ¿Y hay alguna causa que se conozca para esto? Es decir, ¿hay factores de riesgo o es hereditario? Sí existen factores de riesgo. Es uno de los más importantes factores de riesgo que conocemos son que en el tiempo, la edad tiene mucho que ver conforme vamos envejeciendo, las arterias se van haciendo más rígidas y hay una relación que las mujeres generalmente están protegidas hasta el declive hormonal. O sea, empiezan a tener más riesgo de hipertensión cuando pierden las hormonas femeninas. Los hombres son los que llevamos la peor parte de las complicaciones de hipertensión. Tiene que ver también la raza. Hay razas afroamericanas que tienen una presión arterial más elevada y más complicaciones. Tiene mucho que ver los antecedentes familiares, que tus padres o tus hermanos tengan hipertensión. Pero aquí enfatizo los antecedentes familiares porque a veces es mucho los hábitos familiares, no tanto la genética, sino la manera de cómo comemos en la familia y cómo enseñamos a nuestra familia a comer y a ayunar también, que no debemos de ayunar. Entonces eso se repercute en otro de los factores de riesgo que es el sobrepeso y la obesidad. El estar sentado o no tener actividad física, el fumar, el poner sal o exceso de sal en la comida sin probarla prácticamente, en el exceso de alcohol y el estrés que generalmente estamos sujetos prácticamente todos. Y hay ciertas afecciones que tienen factores de riesgo de presentar esto, que las comentaremos puntualmente, nada más como la diabetes, la amenaza del sueño y algunas enfermedades renales. Entonces es bastante amplio el espectro que puede ser detonante de la hipertensión al final del día. Sí, es un amplio espectro y como tú lo decías, son un volumen de pacientes adultos arriba de 18 años, es un volumen muy alto de gente que vamos a sufrir o sufrimos de hipertensión arterial. Pero hay que considerar que se consideran las principales causas de muerte a nivel global, casi 11 millones de gentes mueren al año en el mundo por hipertensión arterial o complicaciones de la hipertensión arterial. Doctor, antes de continuar, me gustaría saber cómo podemos darnos cuenta si tenemos hipertensión, cómo podemos decir o identificar ciertos síntomas o qué pruebas tengo que hacerme, cómo podemos identificarlo. Bien, hablando de adultos, ¿qué es lo que me compete a mí en el paciente? Se considera que arriba de 18 años tendríamos que checarnos la hipertensión arterial y conforme me pasa el tiempo hay que checarlo. La hipertensión se considera el asesino silencioso, de hecho, porque podemos tener presión alta durante muchos años, si tenemos factores de riesgo habría que checarlo, pero podemos no tener ningún síntoma prácticamente hasta que empiezan las complicaciones. ¿Cuáles serían los síntomas que nos llamarían la atención? Pues a veces hay dolores musculares, sangrado nasal en las mañanas, el corazón se acelera con ejercicio físico mínimo, a veces tenemos problemas de la visión, escuchamos ruidos, pero a veces el primer síntoma es la hipertensión, puede ser algo severo como una embolia cerebral, una hemorragia cerebral, problemas de corazón, de cerebro o un daño ya irreversible. Entonces lo más importante es, si existen riesgos, es checárselo. Tiene que ir la persona con un profesional sanitario para que mide la tensión arterial. Hay que medir siempre la presión en los dos brazos, preferentemente que sea en el mismo momento, el paciente tiene que estar sentado en reposo y medir brazo derecho, brazo izquierdo, debe haber una consistencia de que no debe haber más de 10 milímetros de mercurio de diferencia entre los dos brazos, pero si entre un brazo y otro hay más de 20 milímetros, ese es un motivo para checar problemas de arterias. Puede que no tenga presión alta o no, pero hay que tomar siempre la presión del brazo más elevada como para considerarla como la presión alta o para hacer el diagnóstico. La presión tiene que ser de acuerdo a la OMS y al reciente consenso mundial de hipertensión que se acaba de publicar ahorita en el junio del 2020 es para considerar las cifras de hipertensión son lo que se tiene desde hace mucho tiempo también por la OMS que es 140 de presión elevada que es la sistólica con 90 que es la diastólica. ¿Qué es sistólica y qué es diastólica? Sistólica, la presión sistólica es la que debe estar en 140. Tiene que estar, es la que da al corazón cuando late o cuando ejerce presión contra las arterias tiene que estar abajo de 140 sistemáticamente y la diastólica es la que debe estar abajo de 90 tiene que medirse sistemáticamente también y esa habla de que las arterias están rígidas o han perdido elasticidad. Las dos son muy importantes y las dos se tienen que checar por lo menos en tres ocasiones seriadas para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Ok, entonces la recomendación seria es ir cada cierto tiempo con nuestro médico a hacernos un chequeo de la presión arterial y pues ya él nos podrá indicar si existe un riesgo de que se pueda tratar de presión arterial alta, ¿verdad? Sí, Jesús, pero lo más importante es que muchos nos negamos al diagnóstico es entender de que si hay riesgos familiares o hay factores de riesgo el diagnóstico lo tenemos y tenemos que tomarlo en serio y no minimizar las consecuencias de la presión arterial porque a veces pasan años como no tenemos síntomas para empezar el movimiento. Claro, y doctor, ¿qué hace rato platicábamos acerca de algunas, mencionabas algunas enfermedades que pueden causar la hipertensión? ¿Nos podrías aclarar un poquito más en este punto qué enfermedades son las más comunes que pueden detonar a una presión arterial alta? Bueno, las enfermedades que se asocian a hipertensión arterial son muy frecuentes en nuestro medio y de las más importantes, más que una enfermedad, es el síndrome metabólico que tiene mucho que ver con resistencia a la insulina y repito, en hábitos con exceso de azúcares, con depósito de grasa en el abdomen, con tendencia a la hipertensión en colesterol elevado y con el exceso de alimentos chatarra, principalmente azúcares. Es enfermedades como hipotiroidismo, enfermedades renales, se asocian a hipertensión arterial, los gorditos tienden a veces a tener problemas de amnés del sueño y el roncar o no tener una calidad de sueño en las noches también está asociado a la hipertensión arterial y obviamente la diabetes militus, que sería la expresión mayor del síndrome metabólico. Ok. Y doctor, para este tema, que pues bueno, hablamos de las consecuencias y más adelante vamos a hablar precisamente de esas consecuencias de manera muy puntual, pero me imagino que hay buenas noticias. Hay un tratamiento que podemos llevar a cabo y hay ciertas recomendaciones que podemos seguir pues para llevar un estilo de vida saludable o llevar una vida, digamos, lo más normal posible viviendo con hipertensión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bien. Primero, hacernos conscientes de que tenemos problemas de hipertensión arterial. El diagnóstico debe ser temprano en pacientes que tenemos el riesgo o que tienen el riesgo porque probablemente con solamente medidas generales sin necesidad de tratamiento como pastillas va a ser suficiente para mantener una presión arterial o alargar o prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las medidas generales? Pues es una alimentación adecuada, diminuir la sal, quitar el sedentarismo, hacer ejercicio y limitar los ayunos prácticamente. Medicamentos hay muchos y se adecúan en relación a cada paciente y las características de cada paciente y tendría que ser un doctor general, un doctor internista, un cardiólogo el que prescriba los medicamentos. Ok, entonces es muy sencillo al final del día es llevar digamos una dieta balanceada, hacer ejercicio, dormir bien, tratar de evitar el estrés y pues ir al médico constantemente, digo, se podría decir suena muy fácil pero al final es lo que nos ayuda a prevenir una enfermedad como esta. Sí, definitivamente es como todos los excesos nos pueden provocar problemas y sí, son medidas generales que independientemente del riesgo de hipertensión tenemos que seguir pues prácticamente toda la población para prevenir no nada más hipertensión sino muchas otras enfermedades. Claro, doctor, hace momentos comentabas acerca de las personas que tienen sobrepeso u obesidad que de repente están más más expuestas a desarrollar esta enfermedad. ¿Sucede lo mismo con personas que son delgadas o es un tema exclusivo de personas que tienen sobrepeso? no, tiene que ver mucho la combinación de factores de riesgo personas delgadas generalmente tienen otros factores de riesgo más que la resistencia a la insulina o que síndrome metabólico como hipercolesterolemia o como fumadores o tienen problemas renales o algunos problemas secundarios que pueden causar hipertensión arterial problemas de tumores problemas de las arterias renales ocluidas que den problemas de hipertensión arterial incluso con uso de medicamentos o de drogas ilícitas o medicamentos antigripales como tal puede subir la presión arterial pero sí hay un patrón de obesidad central se llama en donde el abdomen tiene grasa de reserva a diferencia de la gente delgada pero que también tiene disposición a hipertensión arterial doctor y qué complicaciones puede tener una persona con hipertensión cuáles digamos las más sencillas hasta las más complejas bien las complicaciones de hipertensión arterial pueden ser agudas o pueden ser por el largo tiempo del daño arterial que se tiene y como platicábamos al inicio de la charla existen órganos blancos órganos que sufren más que son generalmente corazón cerebro riñones y los ojos entonces todos tienen que ver con el daño de las arterias en el corazón por ejemplo las arterias coronarias tapadas llevan a infartos o daños o muerte en alguna parte del corazón puede haber ruptura de las arterias más importantes como es la aorta con una hipertensión de largo plazo que te lleva a insuficiencia cardíaca es como que una presión de largo plazo hace que el corazón tenga que bombear contra una presión mayor y el corazón tiene que tener más fuerza se hace grueso y eso le quita elasticidad y el paciente va a tener falta de aire y eso se considera insuficiencia cardíaca en los riñones los vasos debilitados y estrechos te van a dar problemas de insuficiencia renal y daño renal con todo lo que esto conlleva de no filtrar todos los tóxicos que se filtran por el riñón en los ojos puede haber pérdida de la visión daños arteriales desprendimiento de retina y en cerebro a lo mejor es lo que más tenemos miedo pero es un accidente cerebrovascular que nos deje con la mitad del cuerpo dañado con una parte del cerebro sin funcionar pero eso es de manera aguda y de forma crónica la hipertensión te va a provocar daño poco a poco y te va a dar problemas de memoria alzheimer demencia semil o demencia multiimparto entonces realmente hay que tomar mucha consideración de los daños agudos por un pico de hipertensión arterial como los daños crónicos que te da esta enfermedad claro pues bueno las recomendaciones esas a no cuidarnos desde el inicio para evitar que se pueda complicar a tal grado en que podamos caer en alguna de estas complicaciones que ya nos platicabas doctor si una persona cae en una complicación como esta pérdida de una afectación cerebral o la pérdida de la visión ¿es posible que una persona se rehabilite de esto? ¿es posible que pueda recuperar digamos algunas funcionalidades después de haber caído en algún pico por hipertensión? sí claro que sí de hecho es muy importante considerar las urgencias y las emergencias hipertensivas porque a veces nos asustamos recién diagnosticada la hipertensión porque la tenemos muy alta y lo que da la pauta de la urgencia es lo que está teniendo el paciente y hay que ir al hospital con una urgencia hipertensiva ¿cuáles son? los daños cerebrales que puede venir o puede llegar al hospital y se abren las arterias que están tapadas se baja la presión arterial hay menos sangrado el infarto en el corazón se puede abrir y limitar el daño o prevenir el daño también lo mismo que en el ojo existen muchos tratamientos que van a limitar el daño incluso en el tiempo adecuado en el momento adecuado pueden prevenir que exista un daño definitivo en estos órganos ok doctor y hablando pasando un poco al tema de COVID-19 que es una enfermedad que ahorita es una realidad ¿es posible que una persona que tenga hipertensión pueda desarrollar una complicación por COVID-19? bueno de hecho las primeras los primeros meses de esta enfermedad COVID-19 en Wuhan en China alarmaron mucho a la cardiología porque se pensaba que existían ciertas asociaciones con medicamentos y el riesgo de morir pero tras hacer ajustes estadísticos se ha visto que lo que da riesgo de morir es hipertensión arterial y el descontrol de las cifras de glucosa y realmente los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen dos veces más riesgo de fallecer por esta enfermedad que es el COVID-19 y los pacientes que tienen hipertensión arterial y no se tratan tienen tres veces mayor riesgo de morir incluso en comparación con los pacientes que si están tomando tratamiento entonces es importante hacer el diagnóstico y tratarse porque si la mortalidad es tres veces más alta casi cuatro veces más alta en los pacientes que tienen hipertensión sin control que en la población normal se pensaba que tenía que ver con algunos medicamentos pero con el tiempo con estos días de pandemia estos meses de pandemia se ha visto que lo que pasa es que el virus tiene una afinidad por uno de los receptores que tiene que ver con la hipertensión arterial y compite con este receptor de tal manera que es muy importante no suspender los medicamentos porque los medicamentos de alguna manera saturan algunos receptores y impiden que el COVID llegue a esos receptores y no permita que actúen las respuestas del organismo de bajar la presión arterial o vasodilatar entonces si es muy importante tiene mucha asociación de hipertensión con COVID ok entonces lo principal es pues obviamente ante cualquier síntoma que se pueda presentar de COVID-19 y si sé que tengo hipertensión acudir al médico o llamar a mi médico inmediatamente para pues obviamente prevenir cualquier complicación que se atienda a tiempo si definitivamente es las medidas que platicamos las medidas preventivas son yo creo que las más importantes aún más en este tiempo hay que enfatizar una dieta sana unas medidas de higiene sanas y bueno lo que se recomienda es la distancia pero mucho tiene que ver también el cubrebocas yo creo que el cubrebocas lo vamos a tener que usar mucho tiempo porque hablábamos de hipertensión y este receptor que platicábamos tiene predisposición o está con mayor expresión en los pulmones entonces el virus al entrar por nariz o vías aéreas satura este receptor que tiene que ver con la hipertensión y es al paciente que le va peor cuando existe un contagio por vía nasal o por vía aérea entonces hay que enfatizar todavía más el control de hipertensión arterial no suspender medicamentos no tomar cosas nuevas que no han demostrado su utilidad y que pueden ser riesgosas para todos y doctor mucho de repente leemos en redes sociales acerca de mitos que hay acerca de de COVID-19 o de la hipertensión y me llama la atención esta pregunta porque no sabemos tú nos dirás como expertos si el COVID-19 es una causa de hipertensión o sea es decir puede detonar esta enfermedad de una persona bien es una pregunta de hecho de actualidad hay todavía muchos estudios para concluirla pero todo orienta a que sí existen estudios por ejemplo del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en donde se asocia que el COVID compite específicamente por una enzima una enzima que hace que en el cuerpo exista vasodilatación o sea que baje la presión arterial y al competir por ella saturarla el paciente tiene hipertensión arterial entonces sí se asocia a hipertensión solamente el hecho de tener COVID y en la consulta de todos los días durante estos ya casi cinco meses me ha tocado ver pacientes que empiezan con hipertensión arterial cuando nunca en su vida habían sido y la única antecedente es que salieron de un proceso de COVID están sanos ya o sin COVID y quedaron hipertensos y la otra es la teoría de estos receptores pulmonares que también tienen que ver hipertensión pero parece que es tanto hipertensión como hipotensión está teniendo alteraciones neurológicas en el sistema nervioso autónomo no sabemos no sabemos cómo vamos a tratarlas o cómo se van a expresar todavía hay muchas cosas que no sabemos de COVID pero por ejemplo los niños infectados de COVID que salieron adelante que pensábamos que no les iba a pasar nada están teniendo daño en las arterias principalmente en las del corazón están dañando tanto las arterias las hacen rígidas y están teniendo hipertensión o aumento de la tensión en las arterias del corazón con problemas o por problemas inmunológicos y sí tiene que ver es una causa muy muy peligrosa de hipertensión arterial la infección de COVID claro pues entonces estar al pendiente de la información que nos brindan las autoridades de salud y pues proteger a todas las comunidades en riesgo y pues también a nuestros adultos mayores y a nuestros niños doctor muchas gracias por tu tiempo gracias por habernos acompañado en Espacio Saludable muchas gracias Jesús y gracias a Cristus Mugersa por invitarme a esta serie de podcast espero que sea útil para la población claro que sí gracias hasta luego platicamos con el doctor Carlos Enrique Guzmán Rodríguez él es especialista en cardiología y medicina interna con posgrado en arritmia y estimulación cardíaca y cardiólogo en Cristus Mugersa hospital alta especialidad si tienen más dudas puedes escribirnos a info arroba cristus.mx o seguirnos en nuestras redes en Facebook nos encuentran como Cristus Mugersa y en Instagram y Twitter como Cristus MX o también nos pueden visitar en nuestro blog de salud espaisosaludable.com y no olvides suscribirte a este podcast nos vemos en nuestra próxima edición yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable un podcast de Cristus Mugersa y no olvides y no olvides